El objeto de esta sesión queda levantada la misma invitando a los señores diputados a permanecer en sus bancas ya que hay convocada para las 15 horas una sesión especial. Invitando a los señores diputados a permanecer en sus bancas ya que hay convocada para las 15 horas una sesión especial. Gracias. Con la presencia de 129 diputados queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados en número reglamentario. Invito a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie y a permanecer un minuto en silencio en homenaje al fallecido titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuy. Y desde el Congreso, Alan Longe, ¿qué está pasando, Alan? Bueno, en estos momentos se le está haciendo un homenaje a Leonardo Despuy, el ex líder radical que participó, una que integró distintos organismos de control durante el piscerismo que, bueno, ha sido y sin reconocimiento que absolutamente hizo a la Cámara. Una picardía que se hizo teniendo en cuenta que Cambiemos no bajó, como habían prometido, a dar el fuego. Por lo tanto, Sergio Mazda, como presidente de la Cámara, inmediatamente cuando se consiguieron los 129 diputados para comenzar la sesión, artículo en minuto de silencio en homenaje al líder radical y el radicalismo no estaba presente en la sesión porque justamente no habían bajado a dar el quórum, lo cual hizo que los diputados en este espacio lo bajaran rápidamente para dar inicio a este homenaje. En estos momentos, Mario Negri está rindiendo unas palabras entonces a este personaje de la identidad radical que falleció ayer. ¿Vos sabés, Alan, que hablamos con Federico Storani y está de acuerdo con la ley de emergencia, con esta ley? ¿Le parece bien que hayan bajado y que den quórum y debatan los diputados radicales, no? Esto, digo, porque como vicepresidente de la UCR me parece que tiene autoridad. Sin duda. Son dos situaciones diferentes. Por una hora del quórum y por otro lado luego bajar a dar el debate. O sea, el quórum no lo dieron. Eso sí, una vez que se inicia la sesión, los distintos bloques habían comprometido a dar el debate. Hay que decir que acaba de informar en las redes sociales el presidente Alberto Fernández que incorporación de más cambios a este paquete de leyes, en este caso vinculados a lo que son las recensiones. El presidente dijo, textual, que incorpora un artículo que disponga el Poder Ejecutivo. Deberá establecer mecanismos de compensación, compensación entonces para los pequeños y medianos productores y cooperativas que trabajen en el campo, compensación entonces para aquellos sectores en el marco de lo que es el aumento de las retenciones. ¿Eso para qué es? Para seducir y para terminar de convencer, si se quiere, a los sectores independientes. Estos bloques independientes, los de Unidad Federal para el Desarrollo, que son ocho diputados y que representan a distintas provincias, y los del Interbloque Federal, que son otros diez diputados, que también responden a distintas provincias y que uno de los puntos en el cual mayores ofrecen esas 100 era el vinculado a las retenciones. En ese sentido, estos dos bloques se venían negociando de forma, digamos, telefónica, por distintos emisarios, tanto en Casa Rosada, aquí en la Cámara de Diputados, y finalmente entonces se incorpora este cambio que implica una compensación a los pequeños y medianos productores del campo, teniendo en cuenta lo que son el aumento de las retenciones que se hizo el fin de semana. Son dieciocho diputados entonces los que se buscan seducir de esta forma. ¿Vos sabés, Alan? Te cuento de paso lo que hicimos acá, que hablamos con Artemio López, ¿no? Y esto confirma la frase con la que denominó a Artemio, a Alberto Fernández, y es un ahorrador de conflictos, que me gustó mucho, y me parece que está ahí, ¿no?, presente, está atento y vigilante el presidente para que le salga esta ley de emergencia sí o sí, ¿no? Sin duda. Al respecto, Alberto Fernández también dijo, contamos con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en su actual versión, pero queremos construir confianza y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros. Unidos en el debate, pondremos a la Argentina de pie, que es, en palabras del presidente, lo que vos mencionabas, Tani. Justamente intentar que la ley salga con la mayor cantidad de votos a favor posible, a pesar de que el Frente de Trabajo calculaba desde a cero a la tarde que tenía los votos garantizados. Son nueve emergencias las que se proponen. Económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social en este proyecto de ley. Y además, hay que decir también el otro artículo que se cambió, que se eliminó por el artículo 85, que le permitía al Poder Ejecutivo modificar el Estado, modificar el organigrama de los organismos descentralizados, de los que no dependen en un 100% del Poder Ejecutivo. Ese era el que se generaba en un principio de mayor controversia y fue eliminado. Lo cual también empezó a seducir a estos bloques independientes que se mencionaba antes. Por ahora, lo que se sabe que van a votar en contra es Juntos por el Cambio y también el Frente de Izquierda. Mientras que estos bloques independientes... Para Juntos por el Cambio en un bloque, ¿todos? Bueno, esta es una de las grandes incógnitas. Hay fracturas internas teniendo en cuenta que hay diputados que ya anticiparon que iban a votar en contra de todo, como Ricardo Buchayle, que ni siquiera bajó a dar quórum en ninguna de las dos sesiones, contradeciendo la directiva que había mantenido el bloque entero. Por otro lado, están los diputados de la Unión Cívica Radical que responden en principio a los gobernadores que pidieron debatir la ley y dar quórum. En este sentido, estos diputados no acataron esta orden. Se entiende que aquí en diputados no hay tanta permeabilidad por los designios de los gobernadores como se ocurre en el Senado. Lo acabamos de confirmar porque el bloque de Juntos por el Cambio no dio quórum. Y después están los del PRO que el PRO dentro de Juntos por el Cambio no va a aprobar la ley. Pero, en términos generales, puede haber alguna sorpresa de algún diputado individual que vote a favor de la ley en general. Pero, en términos generales, el bloque va a votar masoritariamente y casi unánimamente en contra. Y todo lo que responde a la baña encabezado por Graciela Camaño vota a favor. El bloque integra a Graciela Camaño y que dirige Eduardo Balibuca, sí, en principio van a votar a favor y son los artísticos de algunos de estos cambios en las leyes que te comentaba antes. Fueron los que más vínculo mantuvieron con el oficialismo intentando generar cambios en un diálogo constructivo. Lo mismo Unidad Federal para el Desarrollo que hasta último momento, último momento es antes de ingresar al recinto, se mantenían desde que no sabían si iban a votar a favor o en contra. Entiendo que estaban esperando estas últimas cambios, estas medidas que acaba de anunciar Alberto Fernández. Y eso, te digo, Unidad Federal para el Desarrollo que tiene más ganas de votar a favor que en contra están esperando estos cambios. Hay que ver también que en términos de una versión que la ANTES está a emitir una resolución garantizando la cuestión del pago de los jubilados con el piso de los próximos aumentos sea la fórmula actual, cosa de que hubiera certidumbre al respecto como lo pedían algunos diputados. Bueno, habrá que ver que a lo largo de esta sesión que va a durar en principio 14 horas de sesión, bueno, en este contexto hay que ver si en esas 14 horas se emite esta resolución de ANTES que garantiza también un piso para los jubilados que es uno de los pedidos de muchos diputados. Bueno, al fin van a trabajar los legisladores porque hicieron la verdad que hicieron la plancha durante todo el año. Una sola sesión ordinaria hubo ANTES No, una vergüenza y con lo que ganan, imagínate, es una vergüenza, al fin van a trabajar. Vamos a ver si empieza una etapa donde los legisladores ponen la sentadera en la silla y empiezan a discutir y armar proyectos. Sin duda, Tani, este año hubo muy poca actividad y ahora se manifiesta también en la necesidad que hay de sacar este paquete de leyes con muchísimos artículos para poder poner a la Argentina de pie, como dice el presidente. Gracias, Alan. Un abrazo. Alan Longy desde el Congreso.